bueno todo hoy tenemos batata rellena de pollo tomate cherry albahaca queso grana padano y por encima un gratinado de queso recta rápida y muy buena lo que lleva eso es batata con queso albahaca pollo grana padano tomate cherry que me he hecho en la derecha y listo la batata la cocina microondas ya mezclamos a mezclar y rellenar se tarda cinco minutos sea un plato que está muy bueno y además para paralelos como yo yo tiene idea de cocina poquillo ya digo no todo te puede gustar así que he mandado una receta que no te gusta hoy comemos una batata rellena de pollo con tomate cherry albahaca y queso que por cierto en tiktok tenéis vídeo nuevo de lo que de todo lo que comí ayer de mi vida de ayer día 5 de la dieta como entreno y disfruto lo las ancha gracias por seguirme hasta espesa hago entrenamiento de fuerza y yu jitsu la reunión gracias por seguirme y kimberley gracias por seguirme lo único que no me gusta de ese plato en la patata a ver una alternativa a hacerlo con batata y que se puede hacer con patata por ejemplo te puede hacer una patata rellena tal cual con grana padano tomate cherry pollo y queso raquel gracias por seguirme esa comida para definición está bien pues puede usarla para definición y para volumen todo va a depender de las cantidades que come durante el día eso es moñato moñato o batata como queréis llamarlo pasa algo o camote creo que se llama también si como por un día un poco de queso que va a pasar o sea si eres intolerante a la lactosa o alérgico a la leche si pasa te pueden morir pero si no no hay problema marisa pues si no te gusta el contenido te puedes ir merienda a las tres pues ya que metiendo a las tres días que me viene a las cuatro depende del tiempo que tenga o sea no tengo ni uno ningún horario estipulado de horas de comida como cuando tengo hambre cuando puedo la llena gracias por seguirme vanicita gracias por seguirme está bueno está muy bueno yo digo la receta la subiré tú eres que se pueden ser capaces de bajar 25 kilos en seis meses pues todo va a depender del contexto de cada persona y ahora el ponerse un objetivo de bajar tanta cantidad de peso en ese tiempo en una tontería porque porque durante ese periodo de tiempo en esos seis meses pueden pasar mil cosas que se muera un familiar que entren de depresión que tenga estrés que tenga un montón de eventos que toque la lotería entonces no te ponga un objetivo de perder 25 kilos y ponte un objetivo de empezar a cuidar tu salud tanto con ejercicio como con alimentación no hay más que comer que comer batata rellena de tomate pollo queso y ya está y albahaca para perder kilos me aconseja algo pues no asesinarte con perder kilos ver si realmente te hacen falta perder kilos o mejorar la composición corporal hacer ejercicio y buena alimentación mentalidad gracias por seguirme parece que estás comiendo pizza a ver con la albahaca le da un recuchillo muy bueno a pizza qué deporte práctica pues en el vídeo que acabo de subir a tiktok lo digo el deporte que hice ayer y el deporte que practico qué proteína de embatido recomiendas para cuando estás en bajada de peso pues si está en bajada de peso no hace falta tomar batido de proteína tanto para la subida como la bajada los batido de proteína no son imprescindibles que acaba de comer lo mismo joven macho así que casualidad para la gastritis pues alimentos que no produzcan acidez evita por ejemplo lo mejor el ajo evita el limón evita alimentos ácidos no fumes no beba alcohol intenta moverte lo que pueda a ejercicio que te vendrá bien y luego lo que te haya mandado al médico alguna motivación para el algin para buscar algún tipo de actividad que te guste que te motive porque si va al algin por el algin por el hecho de que con eso gracias a eso va a perder peso quizá luego a la larga acaba de desmotivando te que la motivación sea que lo que practica o el ejercicio que haga te guste los batidos en polvo no pueden ser recomendables a ver depende por ejemplo yo recomendaría los batidos en polvo a personas mayores personas que tengan problemas de masticación porque las personas mayores porque muchos de ellos les faltan dientes no pueden masticar tanto y un batido de hecho de proteína le va a aportar la proteína que le falta porque no pueden comer tanto no tienen tanto hambre tampoco y no tienen que masticar el batido el plato me ha llevado a hacerlo quince minutos que ha sido prácticamente cocer la batata acabo de ver el vídeo y sólo sale que hace 16 de paso es todo lo que hace no de hecho digo hago jiu jitsu entrenamiento de fuerza y 16.000 pasos ayer por ejemplo hice tres horas hice dos horas de una hora de graphing otro de jiu jitsu y otra hora de entrenamiento de fuerza que comes como batata rellena de pollo albahaca tomas de cherry y queso qué alimentos te pueden hacer sentir feliz a aquellos que te gusten seguramente sean los que te hagan sentir feliz pues mira yo suelo recomendarte yogures proteicos los del aldi y los del líder que son más interesantes que los de mercadona los del mercadona llevan azúcar añadido que lo hacen que no sean tan interesantes con qué frecuencia comer carne a la semana pues a lo mejor como semana que como tres veces a la semana semana que no como semana que como dos depende el mejor ejercicio para perder grasa abdominal ah vale el mejor ejercicio para perder grasa abdominal pues mira no hay ningún ejercicio que te haga perder grasa abdominal porque la grasa grasa localizada no se puede eliminar si quieres perder grasa pero hago deporte a alto rendimiento que recomiendas para que recomiendas hacer con los cargos pues consumirlos o sea si haces deporte a alto rendimiento tendrás que comer hidro de carbono ¿me recomiendas algo para bajar peso? pues bueno alimentación y ejercicio no hay ninguna fórmula mágica y si intentas venderte una fórmula mágica que gracias por ejemplo a beber agua con limón por la noche estar a bajar de peso es mentira lo que pasa es que la gente desesperada busca remedios desesperados patricia pues si necesitas ayuda escríbeme acá está un feed guión bajo en instagram te informo de precio y como trabajo la grasa abdominal como que no se puede eliminar yo no he dicho que la grasa abdominal no se puede eliminar he dicho que no se puede hacer una eliminación de grasa localizada es decir que por muchas domina las que haga no va a perder la grasa que como pues como batata con pollo tomate cherry y la vaca y queso rosan pues me refiero a los yogures proteicos que son más interesantes los del lidl y los del aldi que los del mercadona marivín entonces que hacemos a que te refieres el ayuno intermitente funciona pues el ayuno intermitente no te hace perder peso el ayuno intermitente es una estrategia que te ayuda a pero no te hace perder peso que hacemos con la grasa abdominal pues no pensar en eliminar la grasa abdominal y pensar en moverse más y comer mejor no hay más el cuerpo eliminará grasa de donde le haga falta pero ya te digo si nos hinchamos a hacer abdominales porque yo he conocido a personas que creían que haciendo abdominales iban a perder la barriga y perder la grasa del abdomen y no es así lo que vas a conseguir es un abdomen de piedra pero perder la grasa del abdomen no la perderás ves por ejemplo The Shot pues tu familia dudo que sean dietistas o nutricionistas o entrenadores personales y te hacen malas recomendaciones entonces no se puede cambiar el abdomen con cambiar el abdomen ¿qué te refieres? he tenido helicobacter pylori pero ya no lo tienes si no lo tienes ya ya he hecho tu tratamiento una alimentación normal y listo evitar ultra procesado moverte bien haces ejercicio y listo ¿qué puedo hacer si tengo hipertransaminasa? pues evitar los alimentos que te sientas mal y a shot pues diré a tu madre que por muchos abdominales que hagas la barriga no se pierde lo que tienes que hacer es moverte no hacer abdominales moverte busca un deporte que te guste lo que sea ¿dónde salvas? pues ahí estás con mis suegros Adala ¿cuánto te recomiendas pesarse en un proceso de pérdida de peso? pues mira te puedo recomendar desde una vez al mes o si quieres hacerlo con más frecuencia una vez cada dos semanas entre jueves y viernes ¿por qué? porque los lunes se tienden a pesar más bicicleta o correr lo que más te guste va a ser efectivo según la intensidad con la que entrenes y el tiempo que entrenes no es lo mismo cinco minutos corriendo que media hora de bici y viceversa ¿qué recomiendas después de una operación de tenis cici? pues no hacer esfuerzo y que te quite los puntos cuando toque al andar se queman calorías o sea no penséis que por el hecho de moveros se quema grasa por el hecho de moveros quemáis calorías ¿eso qué va a ayudar? a que si lleváis una buena alimentación y esa alimentación hace que quemáis más calorías de las que consumís pues perderéis grasa pero no por el hecho de andar se queman grasa ¿comidas después de la operación? pues dieta blanda prueba puré prueba crema algo suavecito y a la semana por ahí pues ya una alimentación normal ¿qué recomiendas después de una operación de pecho? ¿a qué te refieres? ¿de ciria? ¿una hora tres días a la semana está bien? pues mira es lo que digo cuanto más mejor pero ya estás haciendo mucho más seguro que antes que quizás antes no harías nada pues si haces una hora tres días a la semana está de lujo los cereales son buenas para el desayuno yo más que cereales recomiendo para el desayuno el que contenga hidrato, proteína y grasa algo más completo ahora hay cereales que son más interesantes y cereales que son menos interesantes ¿qué recomiendas desayunar por la mañana? pues mira estoy subiendo todos los días vídeos diarios de todo lo que como a lo largo del día yo lo que desayuno lo tenéis ahora mismo destacado en TikTok ¿qué alimentos recomiendas para el colesterol? pues alimentos que no sean ultra procesados evitar grasa saturada reducirla y listo ¿qué opinas del balón gástrico? ¿qué opinas del balón gástrico? Nando gracias por seguirme Patricia gracias por seguirme ¿cuánto tiempo haces ejercicio? pues yo depende del día ayer por ejemplo hice tres horas otro día hago dos horas otro día hago una hora depende me estoy dando cuenta de que como muy mal y no sé comer bien pues si necesitas ayuda Maro escríbeme a Castanfil y en bajo ¿qué diferencia hay entre grasa y grasa saturada? porque hay diferentes tipos de grasa Pablo L está la grasa saturada grasa monoinsaturada y grasa poliinsaturada dentro de eso tenemos los ácidos grasos esenciales que son por ejemplo el omega 3 y el omega 6 que son ácidos grasos que tenemos que consumir porque son imprescindibles me es imposible me es imposible desayunar recién levantada pero voy a hacer ejercicio solo con un café y lo hago mal a ver lo suyo es que si vas a hacer ejercicio vas a entrenar vayas desayunada que no hayas hecho ayuno ¿por qué? porque vas a rendir mucho más ahora si te es imposible por ninguna forma desayunar pues bueno no desayunas eso sí te va a afectar al rendimiento Aragón gracias por seguirme Nacira gracias por la rosa y bueno hoy directo corto porque los fines de semana no solo hacer directo pero bueno digo voy a hacerlo ahora y nada nos vemos ya el lunes que tengáis buen fin de semana que descanséis que coméis mucho que entrenéis y nos vemos lunes chao chao